Asiste a nuestro desayuno para señoritas extraordinaria, sábado 25 de agosto en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invitada especial, Majo Solís. 60 quetzales por persona, incluye desayuno. Después del 19 de agosto tiene un incremento de 25 quetzales. Adquiere tu entrada en fraterpicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Lidería, una actividad de Jóvenes Frater.